¿Cuál es el idioma más hablado del mundo? ¿Chino, mandarín, inglés o español? Español. ¿Inglés? ¿Por qué? ¿Cuál fue el primer astronauta que pisó la luna? ¿Cuál fue el primer astronauta que pisó la luna? ¿Elwitt Alvick? ¿Nail Astrum? ¿Michael Collins, Elwitt Alvick? Neil Astrum. ¿Cuántos corazones tiene el inscrito? ¿1, 2, 8, 5? Tres. ¿En qué continente hay más países? ¿América o África? África. ¿El señor? ¿Cuál es el órgano más grande que tiene el cuerpo humano? ¿El riñón, el estómago o la piel? El riñón. África. África. ¿Quién es el jugador que tiene más partidos en la selección paraguaya? Gusto Villar. ¿Paulo Asilo o Roque Sanda Cruz? Roque. Pablo. ¿Qué equipo fue el primer campeón del fútbol paraguayo? Libertad, Olimpia o Guarani. Guarani. ¿En cuántos mundiales participó Paraguay en los mayores? 5, 7 y 8 millones. ¿Mayores? Sí. 5, 7. 7. ¿Quién fue el futbolista de Libertad que más partidos durante la apertura del PSU? ¿De este año? Sí. ¿Blás Cáceres, Iván Franco o Martín Silva? Martín Silva. 2, 5, 6, se 5. Y, la segunda. ¿Qué puta que se llama hablar de Martín Silva? Fe Ustíson, 24. ¿Urguien no? ¿Qué una cosa? Jajaja, Jajaja. 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 Queee bruja sabía lo que era John. Tepis. Martín merge. Tepiso. testosterone. Tepis. Tepis. Gracias.